Música 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 Yo sé que tuve la culpa De causarte el dolor Yo sé que tuve la culpa Negra linda Música 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 Y cuidaré de tu amor Música 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 Hoy veo a Rosa Bonita Al lado de otro amor Hoy veo a Rosa Bonita Negra linda Al lado de otro amor Eso a mi me está matando Música Música Dale Música 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 Déjame seguir llorando, por favor yo te lo pido Yo la amaba con el alma y no es tan fácil dejar de amarla Yo la amaba con el alma y no es tan fácil dejar de amarla Música No siga llorando más, debe de tener valor Ya basta de sufrir tanto por esa ingrata falsa mujer Ya basta de sufrir tanto por esa ingrata falsa mujer Olvídala de una vez, levántate amigo mío Que la vida no termina por el olvido de una vez Que la vida no termina por el olvido de una vez No me pidas que lo olvide, por favor yo te lo pido Yo la amaba con el alma y no es tan fácil dejar de amarla Yo la amaba con el alma y no es tan fácil dejar de amarla Yo la amaba con el alma y no es tan fácil dejar de amarla Yo la amaba con el alma y no es tan fácil dejar de amarla Yo la amaba con el alma y no es tan fácil dejar de amarla Yo la amaba con el alma y no es tan fácil dejar de amarla Yo la amaba con el alma y no es tan fácil dejar de amarla ¿Usted quiere dar los tensones? No, 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 no ¿No vas a comer? Ahorita ¿No vas a comer? ¿Cómo que yo no voy con el chiquito? ¿Qué habla Lenny? Yo tengo la cabeza tan grande ¿Cómo vi pues Lenny? No Lenny, ¿No estás re bien? Yo me la he llevado desde el Lenny Ahí sí Oh, otro año pasó muriendo hoy No olvides mi corazón ¿Quién me puede juror dándome tu amor? ¡No! Si me dejan morir mi corazón, no olvides mi corazón Que te cuidaré, que te guiaré Donde vaya mi amor, te guiaré Porque no guardo rencor En mi corazón, en mi corazón Tu recuerdo de amor me llevaré Y con él te consolaré Y quizás mi amor, feliz seré Medicina de amor, quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar mi cáncer de amor Esta canción va a dedicar especialmente para una mujer Una mujer que ha acabado con mi alma, con mi vida A esa yo le llamo mujer cobarde y traicionera Que no sabe valorar la vida del hombre Y quiere terminar de esa manera Medicina de amor, quiero de ti Porque tú eres la mujer que me puede curar mi cáncer de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!